muy bien este es el vídeo número 135 del curso de fast api seguimos adelante estamos aprendiendo acerca del proceso de obtener el usuario actual en el vídeo anterior vimos cómo realizar ese proceso básicamente escribiendo una dependencia que decodifica un token y luego una función que dependiendo de fake decode token de la función anterior ya retorna el usuario concreto utilizando el mecanismo o auto password beater este es el nombre de la url relativa es token y a través de esta operación de ruta de tipo get obtenemos el usuario actual es esta la operación a ver estamos aquí dice network failure estamos ejecutando la versión anterior no esto lo detuvimos podemos cerrarlo y continuar a partir de aquí otros modelos podemos ya hemos visto cómo podemos obtener el usuario actual directamente desde funciones de operación de ruta y básicamente desde ahí gestionar tratar con los mecanismos de seguridad a nivel de inyección de dependencias por medio de dependencia listo y podemos usar cualquier modelo o datos para los requerimientos de seguridad en este caso básicamente estamos utilizando un objeto tipo user que es creado utilizando Pydantic no estamos restringidos restringidos a un modelo de datos específicos clase o tipo nosotros podemos elegir el que sea más conveniente para el contexto del problema que estemos solucionar solucionando queremos tener un ID y correo electrónico y no cualquier nombre de usuario en el modelo claro que sí se puede podemos utilizar las mismas herramientas y queremos básicamente tener una cadena de caracteres o un diccionario o un modelo de la base de datos una instancia propia de ahí todo funciona como se espera pues podemos utilizar toda esa clase de elementos cualquier tipo de elemento de programa podríamos tener aplicaciones como robots bots y otros sistemas que tengan acceso al token eso es posible todo funciona como como normalmente esperaríamos sobre una API sobre un servicio web cualquier tipo de modelo cualquier clase cualquier base de datos que se necesite para la aplicación fase API tiene cobertura con el sistema de inyección de dependencia que nos facilita digamos atacar problemas de diferente índole en cuanto al tamaño del código este ejemplo podría ser verboso tenga en mente que estamos mezclando seguridad modelos de datos y funciones utilita utilitarias en las operaciones de ruta en el mismo archivo pero ahí está el punto clave lo que nos dicen con esta parte es que todo está en un mismo archivo esto para propósitos de simplicidad para poder exponer el concepto la seguridad de la inyección de dependencia es escrita una sola vez y podemos hacer lo complejo tan complejo como sea necesario y aún haber escrito solo una vez en un solo lugar esa es parte de la flexibilidad que nos ofrece fase API pero podemos tener cientos de endpoints operaciones de ruta usando el mismo sistema de seguridad es una ventaja y todo esto o cualquier parte de ello que se necesite de ello nos podemos aprovechar tomar ventaja por medio de esos recursos que ofrece las dependencias a las operaciones de ruta y todas estas cientos de operaciones de ruta pueden ser tan pequeñas como tres líneas aquí que van a destacar básicamente este fragmento de código tenemos todo el conjunto de dependencias y en una sola en tres líneas de código básicamente obtenemos el nombre del usuario estas serían funciones utilitarias resumen podemos obtener el usuario directamente de una función de operación de ruta ya seguimos avanzando lo que hemos visto es que necesitamos una operación de ruta para el usuario cliente para que actualmente envíe el nombre de usuario y contraseña eso lo aprenderemos más adelante próximamente ok entonces en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de simple auto con password y beer ya veremos de qué se trata ese tema hasta la próxima